¿Y tú ya estás estudiando? ¿Vas bien? ¿Tienes contacto continuo? ¡Ahí vamos! ¡Ey, chicos! ¿Ustedes cómo ven la educación en Colombia? No es una educación de calidad, le hace falta mucho. La educación necesita un cambio. Sí, para lograr una educación de calidad, el cambio es bien difícil. ¡Ey! En el próximo octavo congreso que se hará aquí en Pereira, podemos participar, proponer un cambio, ¡claro que se puede! ¡Sí! Mientras continúan comiendo, podemos ir pensando en ideas para proponer en el próximo octavo congreso. Reflexionen, aprovechen mientras tanto. Esta bandeja es deliciosa. Es un plato típico paisa. ¿Sí quedaron llenos? Te pido por favor y excúsame, pero no me ha quedado claro lo del congreso. Dame más información. Vamos a sentarnos y charlamos de eso. ¿Cómo puedo participar y presentar propuestas? Es muy interesante proponer en este espacio. Tú sabes que yo soy abogado y en mi caso puedo participar para generar cambios en la política pública, incidencia en diferentes espacios como alcaldías, pero en general en todos los sordos pueden contribuir, proponer cambios con el objetivo de lograr un mejor futuro para Colombia, ¡claro! Ay, pero eso es muy difícil. ¡Ay, pero eso es muy difícil! El gobierno siempre ha sido así. Siempre nos ignoran. Así es muy complicado. Por eso mismo nos tenemos que sumar. Tú, tú, tú y tú también. Todos juntos podemos incidir, insistir para que el gobierno cambie. Todo esto porque la lengua de señas nos une. Nos unimos al reconocimiento de las diferentes lenguas de señas en el mundo y celebramos el Día Internacional de las Lenguas de Señas. La WFD ha compartido un reto que consiste en grabar un video diciendo el siguiente mensaje en Lengua de Señas. Repite conmigo. La lengua de señas nos une. ¡Hazlo! Nos vemos en Pereira. ¡Hazlo!